¡Ah! ¡El teléfono! ¡Resiste, Boch! ¿Eh? ¡Oye, Bebé! ¡Toma! ¡No, no! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Que pueda! ¡Acuante, Chico! ¡Rápido! ¡Pedear! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy por la bomba! ¡Tienes 10 segundos! ¡Pedeas como Bebé! ¡El libro dice Corta, el alambre rojo! ¡Somos perros! ¡No vemos el color! ¡Ay! ¡Claro, claro, claro! ¡El más otro! ¡No, no! ¡No, no toquen a mí! ¡No, no! ¡No toquen a mí! ¡No, no toquen a mí! ¡No toquen a mí! ¡No toquen a mí! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Cree que ganar remoto de la torre! ¿Tú? ¿Tú dónde estás? ¡No, papi!